Bien, nos vamos ahora con Fernanda Arena porque tienen más información, más detalles y aquellos pintorescos y aquellos chismes que le interesan a todo el mundo sobre la escena de gala entre el presidente de Estados Unidos, Barack Obama y Mauricio Macri, el presidente de la Argentina. Fernanda, buen día. Buen día para todos, lo decía Agostina hace un ratito, es la imagen que está dando vueltas en todo el mundo, la de Barack Obama bailando tango con nuestra Mora Godoy, representante de este género a nivel internacional. Este es el momento preciso. Primero le dice que no, después la mira Juliana. Sí, no se rebusa demasiado el presidente de Estados Unidos. No, yo creo que... Ya estaba planificado seguramente. Buscó cierta complicidad en Macri y en Juliana. Tampoco se va a mostrar desesperado. Claro. No, no, bueno. Está bien, él dijo que quería probar el mate argentino, de hecho lo hizo. No se va a entregar tan fácil. Seguramente también quería bailar tango. Bueno, tenía a la mujer al lado, pero de todas maneras Mora Godoy sacó a bailarlo a él y su bailarín hizo lo mismo con Michelle Obama. Porque previo a esto, a este tango, a por una cabeza, ellos bailaron otro muy bien. Solo Mora Godoy y su compañero, la cumparsita, fueron aplaudidos. Un show que, por supuesto, disfrutaron los presentes y luego vino esta parte. Pero mírenlo a Obama con pasito de tango y todo, ¿eh? Por eso digo que esto ya está bien. Bueno, no podía irse de la Argentina sin intentar bailar un tango. Por supuesto. Cualquier turista que viene a Argentina quiere presenciar un show de tango o tomar alguna clase. No podía ser menos. Mora Godoy también es una forma de tener empatía. Mora Godoy también fue al Four Seasons y bailó con Mick Jagger tango. Con los Stones, es cierto. Y la vez anterior que habían venido los Stones también. Sí, bueno, y los Stones también tuvieron un show de tango en la cena de la casa de Marcela Tiner. Digo, es algo que cualquier turista quiere hacer cuando viene a la Argentina y también ellos, ¿no? No escapan a nuestra tradición. Estaban compartiendo la mesa junto, por supuesto, al presidente, a la primera dama y también a la vicepresidenta, a Gabriela Michetti, a Marcos Peña, el jefe de gabinete, invitados especiales, por supuesto. Y estos son algunos de los looks de la cena, porque también se habló mucho de ellas. ¿Quién marcó el dress code de la cena? Decía la invitación aparentemente elegante sport. Sí, pero ¿quién puso el elegante sport? Y las mujeres la tienen que poner, ¿no? La primera dama de Estados Unidos. ¿Viste? ¿En serio? ¿Viste? Ahí está. Sí, sí, sí. Bueno, Michelle Obama que es una mujer descontracturada en cierto sentido, porque, por supuesto, cada detalle de su look está planificado, pero incluso en ocasiones que no tienen que ver con una gala, ella se muestra con marcas low cost, varía, incluso hasta repite vestidos. Por otro lado, también aparece con un Carolina Herrera, que sale más de 2.000 dólares bajando del avión en Cuba. Pero es cierto que es una mujer que juega mucho más con su estilo. Las dos son íconos de la moda, tanto ella como Juliana Aguada. Y los vestidos que, a primera vista, parecen similares, en realidad no lo son tanto. El de Juliana Aguada lo hizo Gabriel Lash, diseñador argentino. Es una falda en línea volumétrica. Tengo todos los detalles. Sin costuras. Sin costuras. Sí, Agos, porque vos sabés que tuvieron que ponerle 15 capas de tulle, según explicó el propio diseñador, para poder tener esta falda sin frunces y sin costuras, como decís vos. Estaba hermosa. Hermosa, de color acero. Y Michelle con un vestido también de falda amplia, en color rosado. Vamos a ver los de ayer, que estamos viendo ahora, en este momento, porque durante la tarde sí se mostraron distintas en el Centro Metropolitano de Diseño. Michelle con un look mucho más colorido, con un vestido de mangas tres cuartos, mangas anchas, azul con flores negras, el pelo suelto. Y Juliana Aguada con un total white, en un pantalón palazo, un diseño de María Cher, de nuestra diseñadora argentina. Tenía también, ahí se ven bien las dos, las diferencias, ¿no? La pollera más amplia y con vuelo de Michelle Obama. Y el pantalón palazo y ese saco también. Tenía como un tapadito. Está bien, cada una dentro de su estilo. La que es un personaje, la suegra de Obama. Ay, sí, Marianne Robinson. Marianne Robinson, qué persona, 78 años. Y desde que es presidente Obama, ella quedó como a cargo de que las hijas tuvieran una vida normal. Vive en el tercer piso de la Casa Blanca. Sí. Lleva ella misma la ropa a la lavandería. Es un personaje. Se va a comer con sus amigas al sofitel de Washington, impide su plato que sale 32 dólares. Una genia. Y una vez por año dice, me voy con mis amigas de vacaciones a los hoteles Casino de las Vegas. Muy bien, disfruta de la vida. Ah, vacaciones. Mirá, disfruta de la vida. Y ayer estuvo con las nietas a Campalermo, ¿no? Sí, en un restaurante de comida peruana. Las acompañó. Bueno, seguramente tiene ese sentido también que esté en esta gira, ¿no? Que acompañe a las chicas cuando no van a los eventos de protocolo. La cosa es, la idea es que ellas convivan en la Casa Blanca con las hijas para que tuvieran, según los padres, o sea, Obama y Michelle, tuvieran la vida más normal posible y como que se olviden que son las hijas del presidente de Estados Unidos, ¿no? Sí, sí, bueno. Y ella está como bajándole siempre un cable a tierra y a las chicas. Y además es en un momento especial porque son chicas adolescentes, de 14 y 17 años. Y sí, dos padres muy activos al margen de su rol como presidente. Michelle Obama también suele, bueno, llevar adelante distintos proyectos, acompañarlo, por supuesto, al presidente y demás. Entonces es lógico que también tengan un referente que esté más próximo a ellas. Y que es esta abuela. En nuestro graf dice más de 500 invitados en la cena. No vi los looks de los invitados, salvo el de Mirta Legrán, que fue una de las... Sí. Ahí está. Ahí está. Porque vos sabés algo que en realidad no se podían sacar fotos en el interior de la cena. Incluso la alfombra roja tampoco es que se pudo cubrir bien de cerca. Había mucho operativo de seguridad. Esta foto sale a la luz porque la publica descontrabando, entre comillas, Nacho Viale, que acompañaba a Mirta Legrán en esta cena. Y este es el famoso saludo entre Obama y Mirta, muy sonriente, muy contenta por la pasión. La acompañó su nieta también, Juana Viale, entre otros invitados de nuestro mundo artístico y también del deporte. Estaba invitada también Susana Jiménez, que asistió a esta cena homenaje. Marcelo Tinelli también, pero no fue, adjudicó que estaba de viaje. De todas maneras siguió la gala y la cobertura de todo esto porque cuando apareció el video de Obama bailando tango, de estas imágenes, él puso, quiero a Obama ya en el bailando, publicó en Twitter. Marcelo, en broma, por supuesto, claramente no va a venir Obama a bailar acá. Pero sí, sí, él bromeó con esto y le puso, mañana mismo estoy llamando a Mauricio Macri para gestionarlo. Bueno, ojalá, ¿no? Es imposible, pero... Siempre fue, a ver, es habitual que en la cena de honor se inviten también artistas y deportistas y referentes de alguna manera del mundo del espectáculo para recibir un presidente. En definitiva, lo que tratan de mostrar por una cuestión de protocolo siempre es todo el abanico de una sociedad, de un país, digamos. Entonces, como representados todos los segmentos de esta sociedad, de políticos, empresarios, deportistas, científicos, profesionales, en definitiva, todo eso está representado así en los... ¿Sería lo mejor de nosotros, podemos decirlo así? Bueno, podemos... Yo diría, sería parte de nosotros. Ponele. Así somos, estas somos nosotros. Bien, vamos a...